Yo soy Dan Tigre que a un perro le quité una cadena. ¡Llego a la prensa! Desacatado. Desacatado. Tamos la avería, loco nunca que me ría. No le cogemos esa ni a los policías. Con nosotros ponte al día y no bebemos a telácido de batería. Se quillaan porque llegó la prensa. Porque bajamos con una versa. A ustedes no le cogemos esa y se juntan 25 pa' comprar un vino a la fuerza. Y se juntan 25 pa' comprar un vino a la fuerza. Y se juntan, y se juntan, y se juntan, y se juntan, y se juntan 25 pa' comprar un vino a la fuerza. Abusador. Es que estamos en rabia, 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 desacatao Tú me estás tirando y te falta tres cerquillos, le llegaste que yo te quillo Yo tengo mi flow, tengo mi brillo y tú comprando negro falsificado del capotillo Abusador, mire paloma, así no que se brega, haciendo controvecha con Omega Ustedes lo que son, agüeles pega y si tú quieres pegarte, pues pégate con Ega Y si tú quieres pegarte y si tú quieres pegarte y si tú quieres pegarte, pues pégate con Ega Si tú quieres pegarte y si tú quieres pegarte, pues pégate con Ega O de la pared Es que estamos en rabia, 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 rabia Desacatao Rabia, 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 rabia Desacatao 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 Tierra en la casa Betaflow Chema y Elizabeth Luecaen y los bohemios son míos La Ruta 29 Juan Guillermo El Simón Bolívar Los Guaricanos Capotillo 24 de Abril Malocorita.com Tello El Vívere Daniel Condorito Miguel Ángel Juan Guillermo Steven en Herrera Cheo y Jensi ma La Ruta 30 Maar Je Pe